I can still see their angry faces as they stormed the manor But I was dead before they found me And the letter was on its way A la cala, otra vez ¿Vale? Que ahora sí tenemos disponible la misión que nos interesa Vamos a llevar a gente molona Vamos a llevar Vamos a llevar al lechero He dicho molona, pero bueno Tengo dos rompescudos No sería mala idea llevar a dos rompescudos en nivel 6 Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante A lo mejor si encontramos una La cosa de las estrellas por ahí No lo sé ¿Quién más podemos llevar? Vamos a llevar al lechero Venga Sí, me gusta este grupo Aunque el problema de siempre es que No, lechero no No es por ti, lechero, es por mí ¿Vale? Vamos a llevar a Talos ¿Vale? Carlos en... Te voy a poner esto Perfecto Yo creo que sí Y... Y Carlos creo... Vale Carlos creo que lo puede hacer bastante bien ¿Dónde está? Con lo que tiene No Si le ponemos... Incisión no hace falta Te voy a poner esto Te voy a poner esto ¿Eh? Ok Ah vale, es que lo tenía seleccionado Pensé, digo Si esto no lo voy a usar los Vestal No, en fin Ok Eh... Me 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 Te voy a poner esto Vale, es una misión... Esto Pero voy a llevar esto Vale, a ti te vamos a poner tu set Que molaba un montón, ¿verdad? Más hemorragia Quizá No sea tan mala idea Ponerte Lo otro, ¿eh? El corte Yo creo que te voy a poner... ¡No! Eso no, por Dios Me he equivocado, perdón ¡Joder, hermano! Espérate Tú trabajas mucho la evasión Pero es alguien que ya tiene bastante evasión de por sí Así que... Y a ti... Defensa Evitada Esto está bien Por favor Ya, estamos bien Eh... Habilidades no las he mirado Pero creo que están todos bien, ¿verdad? Correcto Vale Pues venga, vamos a hacer esta misión A ver si podemos hacer... Después... ¡Ay, Dios! Que poco me gusta esto Pero bueno, no pasa nada Vamos a llevar muchas de estas Por si hay suerte A ver esto Poca comida me han dado, pero bueno No debería de hacerme mucha falta No debería de hacerme mucha falta Carlos Tendría que haberle puesto el otro, tío Tendría que haberle puesto el otro, tío Bueno, no es precisamente el que más me interesa Bueno, no es precisamente el que más me interesa Pero quizá podremos aprovechar esto Ya que tienes el daño aumentado De hecho eres quien más daño hace del grupo ahora mismo, Carlos Quizá te lo podría poner en vez de... No sé Y tienes mayor probabilidad de hemorragia Así que quizás ¿Qué no te quieres? No le quieres quitar la medicina Se me ha olvidado mirar las... Las de esto de... De acampada Desgraciadamente tenemos que investigarlo todo Incluyendo a esta mierda No sé qué es lo que tengo que interactuar Es como una... Creo que es como una especie de... De piedra o algo que hay, no sé Acordarse Nos hacen falta, sobre todo Crestas, ¿vale? Esto es precisamente Mire Ha venido muy bien Venir hasta aquí Además de las primeras cosas que encontramos Nos quitamos ya un hueco de inventario Pues con más razón Esto ya es lo que no me hace tanta gracia A ver Mira, hay otro ahí Justo ahí, querido Ese señor se tiene que ir Hacemos así Mierda, no Continúa el ensayo Destruy ¡Los todos! Vale Vale Creo que lo debería de matar Creo que lo debería de matar 8 Por favor 8, 2, 2 Vale Lo he Buena Pues ya estamos Va a ir Perfecto Quitamos otro Y seguimos Y seguimos Aunque A ver Esto no significa nada Lo mismo el próximo Está Aquí detrás ¿Sabéis? Y nos comemos ahora Todo a la dungeon Y como no le he puesto Lo de patrulla a la otra No estamos teniendo Ni una sola patrulla Y eso que los asaltatumbas Suelen tener bastante Pero Pero nada ¿Qué le vamos a hacer? Vaya Ambushed By Fáil Invention Esto puede Oh Mira que Aquí No 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 forestofobia forestofobia no lo sé tú mismo la verdad forestofobia ya te podría quitarla los de bufo o algo yo que sé purificarte me cago en la puta bueno pues vamos a lo bueno es que va a pasar el tiempo y me van a estar las mermas sin tener que usar nada vamos a llegar hasta la entrada y vamos a acampar en la entrada creo yo vamos a aprovechar la bajada de la antorcha suerte hemos tenido de que hemos encontrado ya dos no nos hace falta tampoco despejar quitarnos espacio del inventario la verdad creo que no eso es lo que me preocupa a ti comida con 8 ¿no? joder espero encontrar por lo menos un pescadete que los pescados no son de no suelen dar comida siempre no voy a acampar por lo mismo a darle por si me cago en tu padre espera deja de esquivar mi hijo de puta ya está muerto ya wow 16 casi nada ya no está bien está muy bien eso o sea 32 estrés así por la puta cara ¿eh? se va a llevar nuestro amigo Frey menos mal que ya hemos completado las las de estos y estos hasta acampar encima ven no lo mato no lo mato hijo de puta a ver si va a morir el estrés te lo vas a coger porque es que no tengo nada no lo mato hay hambre el otro está muerto llano justito Voy a tener que acampar ahora Ojo, cuidado Ah, muy bien Bastión Bastión no era la gran cosa, ¿verdad? Espérate, ¿cuántas? Por favor 20 de vida Por favor, no Bueno Muerto de un toque Muy bien No sé si se hace Muerto, perdón Muerto Voy a intentar matar a este Ya que estamos ¿Para qué no? Que los otros dos son muy molestos Pero tampoco son Esto ya casi, ¿no? ¿Cómo le queda? Me cago, ¿eh? Íntima se me ha olvidado Usar los zendajes Que para eso están Pero bueno Great is the weapon That cuts on its own A cuatro ya Da igual Mortality clarified In a single strike Joder puta Dos turnos seguidos, ¿eh? Con más 50% de resistencia Está muy bien eso Espérate, ¿todavía le quedó un turno? ¿No se le había quitado ya? Venga ya, señores Por favor, ¿eh? Palpable fear Palpable fear Palpable fear Palpable fear La verdad, ¿eh? Uy, güey, qué bueno No, ya está Vase quieto Espera un poco más de daño, sinceramente, bro Un momentario abatimiento Gracias Una más Bueno Así se hace, Carlos Uh, mira qué bien me viene esto Mira, Carlos, tú te lo has ganado Por ese pedazo de crítico Que me acabas de hacer Se ha ganado el perdón Rotador desgarrado No sé qué mierda era eso Ni me he fijado De perdidos al río, que se dice Vamos a encontrar Más 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 de esto que yo lo sé Vale Vale, necesito más patrulla, tío Aunque ya estamos casi para... Ya no hace falta, en verdad Podría haber usado humor negro, pero bueno Podría haber usado el puntito que me quedaba, pero bueno Podría haber usado el puntito que me quedaba, pero bueno Me he saltado de la comida del tirón, ¿verdad? Alguien más Tú mismo Por lo menos estamos encontrando bastante mierda de este Mal curador El que menos me importaba, pero bueno Es lo que me arriesgaba Ojo, eh Ojo, dos de los grandillones Ojo, eh Aviñón A por ese Aviñón Todos a por él Todos a por él Todos a por él O no Queda un ataque Todavía Están quietos ¡No! Hijo de la gran puta Era ese, pero bueno Lo acepto Por favor Trece ¡Mierda! Pero tú no evitabas las defensas ¡Ah, no! Vale Al revés Es que es una cosa mala Vale, acabo de caer Estoy un poco idiota Pero es una cosa mala que tiene el set Vale El set de esta Que Lo de defensa evitada Significa que a ella no se la puede proteger Con Con la de esto Con la defensa, vaya Es una cosa mala Me cago en la cara De vida Exactamente Bueno, menos mal Que no has hecho mucho este turno Muy bien Menos mal que le baja la pasión, eh Uno menos Vale Como la defensa, cae la esperanza La esperanza es que estoy sin comida podría sacar un poco de carne de almeja de aquí me va a saltar ahora lo de la comida ya mismo en breve ahora quiero un poco atras vaya comerse una antorcha tío, yo que sé por favor oh por favor una alegría, sí di que sí, lechero di que sí bueno, vamos a seguir oh gracias por avisarme después pero vaya mierda de patrulla tío, de verdad esperaba un poquito más no sé oh oh voy a intentar quitarnos el estrés vale, gracias con esta voy a ir a por este porque porque, porque, ¿vale? porque ese se va a poner a proteger a los que no me interesan como siempre vale vale, se está justo a tiempo wow, 22 donde va, loco la buena es ir a proteger ya no me podías atacar salvo cuando hagas eso no, no 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 bien bien ¿qué puedes hacer aquí? ah, puedes hacer esto pues entonces adelante por si acaso ¿vale? simple y llanamente por si acaso me la he devuelto me la he devuelto no 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 ok ya 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 ojo una patrulla es que es mi cumpleaños o que vaya mierda eh esto no lo he pillado nunca ¿verdad? me voy a quedar con eso por simple no sé si hay alguna especie de de trofeo de algo que te diga consigue todos los avalorios no creo porque es un huevo de ellos ¿vale? pero yo que sé me lo llevo para que me salga en casa ¡ay mira! tienes algo nuevo y yo no me interesa aunque tenía un rubí ahí podría haber tirado un stack de oro pero bueno bueno ya sabéis que esta piedra mejor ni tocarla no la voy a tocar duro de mollera me parece que bueno algo es tío esta te la quiero dejar puesta tío porque te la van a quitar ahora bien en que estalo se le va la cabeza estalo lo que le faltaba estalo por estalo si tengo hasta ahora ahora que me ahora me vais a hacer todas las patrullas cuando ya estamos al final vamos a seguir y aquí obviamente viviendo al límite ¿vale? en plan de Talos Talos está bien no se va a poner otra vez por favor casi tendrías que haber apuntado a la cabeza a ese no le puedo ahora si le puedo son dos turnos ¿no? del siglo mira que venía por el otro pero bueno no debería de durar mucho más lo debería de curar en verdad ahora que lo pienso porque este se va a morir ya así me da tiempo a una curación más vale no me va a dar tiempo 8 los dardos chaval pero ¿dónde vas? se te va la cabecita pero no tiene daño reducido los dardos 60% menos de daño o sea hacen un 40% de daño normal y le he hecho 16 está bien voy a llevar esto cuando salga otro chequeo de comida lo mismo no es un problema ojo pringado me pertenece dice el tío me queda una antorcha ¿verdad? no una menos ok ahí viene mejor esto podría haberle hecho un corte quizás que a ese le podría haber hecho bastante más daño y empezó y empezó fre con con malas de esto y al final fre podría curar ya que estamos ¿no? ya que vienes aquí ya que eres un bestial y lo tuyo es la curación podrías curar ya que estamos pero bueno por cojones por cojones le tenía que muérete hijo de puta está muerto ahora ya está muerto ¿qué te parece? vale ¿qué haces? ¿qué pretendes? para atrás vete para atrás talos que me tienes contento me acabo y no puedo curar me la juego voy a entrar en combate con sigilo a ver no me sirve de mucho y eso no me ayuda puede ser que este combate sea el último que fuera porque no me gusta que esté ahí atrás no me gusta nada que esté ahí atrás ¿estás muerto ya? vale hay dios siete ¿qué hago en? rápido y algo ingenioso patata no vale ya está ya está arreglado menos mal bueno hubiera preferido que se lo hiciera al otro porque está muerto ya vamos a poner no que no puedo vamos a poner ¿te he hecho para lantos o para atrás? no lo sé debería curarme altamente recomendado además nueve de cada diez médicos recomiendan curarse ya esto está mejor venga lo quitamos ya del medio desacolazo de verdad tú mueres también por favor me cago en ¿qué le pasa hoy a la IA? está reluciente ¿eh? ok bueno no está mal así ¿te vas a morir o qué? quizá no era lo mejor que podía hacer pero bueno cura cura por favor venga hombre como victoria no hay más tesoro no hay más tesoros tío a ver puestos a elegir bien bien este sí que no más no lo quiero bueno este es de los mierda ¿no? sí de los muy mierda además además que creo que ya lo he tenido bello lo dije que iba todo bien hombre ¿qué hay? un cuadro no, espera esto ya no me va a hacer mucha falta a ver yo que sé aprovecho un poquito ¿no? ¡ah! espera no tengo el torchon porque son cofres de mierda tío que vengo preparado contengo llaves tengo de todo por eso no tengo el torchon vale muerto bien au que ah que son cuatro yo pensaba que eran seis no ¿qué hace? Tengo que ir a por los otros, en verdad que son peores Y bastante peores, además Pero ya que estoy, mato a este Bien Perdón ¡No! Al otro A veces hasta a mí me funciona No sé cómo ha funcionado Eso está mejor Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí Perfecto Esta vez te la dejo pasar, Talos Vale Curiosamente He acabado con menos estrés Me podría llevar las llaves Yo qué sé Me podría llevar el citrino, pero ya sabéis que yo a los citrinos no los respeto Así que el citrino Vale mucho más que cualquier otra cosa que... ¡Guau! Pero no, no los respeto yo a los citrino No me interesa Bueno, pues ya está ¿Qué me he dejado? No lo sé Seguro que era algo todo bueno Da igual No, otro scroll de estos No me interesa para nada ¿Veis, tío? Una llave A ver, míralo ¿Cuánto era cada llave? Que no lo he visto ¿Ciento? ¿Ciento? ¿Cincuenta? No, cincuenta, ¿no? De vuelta Por favor, me dejan mirar, ¿no? Que no, que quiero ver No me dejan mirar lo del medio Robusto Fotomanía Verás que te han quitado del cuerpo a cuerpo, lechera No lo sé Lo acabo de mirar, pero no Las sedes de sangre remitido Por la puta cara A ver, lechera Telo Ah, no Puño de acero sigue teniendo Buah, esto es muy bueno, tío Si la antorcha está por encima A ver, de la foresta ¿Te voy a meter aquí? Esta te la voy a cerrar, ¿vale? ¿Quién más? Bueno, el resto creo que... Dalos necesita una sesión intensiva de... Yo qué sé De rezar Vale Eh, Fred A ti casi siempre te has ido ahí de fiesta Esta vez no Y tú, Carlos También a meditar un poco, hombre ¿Por qué no? ¿Cómo va esto? Me queda poquito Perfecto ¿Qué me queda, tío? Era algo aquí, ¿no? Bueno, una de esto aquí Es la diligencia, ¿no? Me quedan... Necesito esto, ¿eh? Pero ya he gastado todas las... Las mierdas esas, tío Necesitamos muchas ¡Muchas! Perfecto Bueno, pues vamos a intentarlo ¿A quién llevamos? Pues vamos a llevar... Buena pregunta Vamos a llevar a... David Que hace tiempo además que no lo sacamos, por cierto A... Vega puede estar bien Pero esta vez en tercera Vamos a llevar a... ¿Había alguien más que hiciera daño a impíos? Los Vestal Con su habilidad de combate ¿Veis? Si tuviera... ¿Cuál era? Esto, ¿veis? Esto hace un huevo de daño Bueno, un huevo de daño entre comillas Porque tiene un modificador un 50% Pero tiene un autobufo Como podéis ver Que lo hace... Lo ataca varias veces seguidas Y es muy tocho ¿Vale? Pero desgraciadamente no Y esto también hace más daño Bastante, ¿eh? Más 35% de daño en píos, ¿eh? Eso está muy bien Como se podéis imaginar Eh... Muy bien De todos modos El que tiene el daño cuerpo a cuerpo Es el... Eh... ¿Lo voy a llevar? Ahora sí A decirlo, mire Mira tú por dónde Por favor, decirlo Y podemos llevar atrás Hace tiempo... Es que estoy tan desacostumbrado A llevar a... A... ¿Dónde estás, hijo mío? A llevar a... Cosos de estos Que me da miedo Pero... Pero puede funcionar bastante bien Porque hacemos daño a Eldritch Y creo que esa gente Son Eldritch también, ¿eh? Pero si utilizamos esto Y... 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 Vega Utiliza La... El lanzamiento de dagas Esta no Esta Y el veneno Puede hacer mucho daño Vega en segunda... En la posición en la que está Muchísimo daño Así que yo creo que no es mala idea El Ciro pues puede hacer sus cosas ¿Vale? Eh... Vale, lo primero También Para matar al boss Esto nos vendría muy bien Pero solo contra el boss Así que... Se lo voy a poner a... No, no, no A ti no Se lo voy a poner a... Porque el que va a hacer daño Mucho daño al boss Va a ser... Vega Si tiene un ropa diferente Así que eso te lo voy a poner a ti Acabo de ver ¿Cuál es el artefacto que tenemos? Este, ¿no? A ver cómo es Mayor virtud Menos... Mucho menos estrés Baja la resistencia No es mala cosa, ¿eh? Le podemos poner eso Y... La cabeza de Dismas De Victor, perdón Para compensar No está mala Decido, tú tienes esto Que está muy bien Y la otra cadena Que me gusta mucho Que es... Eh... Esta Esta Luego Vega Le vamos a poner Lo que hemos dicho Que no me ha... Esto que es Vamos a desarmar Trampas y patrulla 30-15 Aumenta el crítico Aumenta la velocidad Y baja los PS Que no es tanto, ¿eh? Es mejor que esto, ¿eh? Porque no reduce esfuerzo Y da bufos a... Da bufos positivos, tío Lo voy a poner Baja la evasión también ¿Por qué me baja la evasión? Ah, no, no me la baja Pues baja bastante la vida, ¿eh? Le ha bajado 11 la vida máxima Pero poniéndole eso No necesitamos Eh... Bueno Vamos a esperar Vamos a suponer Que no voy a tener problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy así Eh... Pero esto puede hacer Mucho daño al boss Eh... Aunque ahí no se vea reflejado Pero puede hacer mucho daño Vale, faltas tú Mmm... Tenías algo para los Eldritch, ¿no? Es que el boss no... Ahora que caigo El boss no sé si es Eldritch Silent Torcher... No El boss sé que es impío Porque es uno muerto Pero no sé si es Eldritch Esto... Esto, por ejemplo Puede estar muy bien ¿Esto qué hacía? Eso prefiero el caldero normal Que aumenta el daño Y base, ¿no? Aumenta el daño tal cual Pero tú no vas a ser El que haga el daño En verdad Así que tampoco Nos vamos a volver locos Prefiero que cures un poco más Eh... ¿Qué hago? ¿Te pongo la cabeza? Voy a poner la piedra esta Y ya está Este combo puede funcionar muy bien Eh... Esto te da patrulla extra Un 15% Bueno Podría también Algún otro ponerle el pergamino El mapa, perdón El mapa del ancestro Para tener más todavía Eh... Más patrulla Y asegurarme el camino Pero bueno No suele hacer mucha falta En contra Sabéis que los bosses Suelen tener un patrón Esto ahora que lo veo Es un poco mierda, eh Mierda, eh Mierda, eh Pero... Me da igual Bueno Espérate, para atrás A ver Muy bien Muy bien Los que tengo desde más tiempo son... No los tengo desbloqueado prácticamente nada A ti, sí O sea, de la acampada y demás Estas te las voy a desbloquear Aunque... Nunca la acabo usando Pero bueno Pero bueno Ok Perfecto Tensi Es lo que quería escuchar Eh... Venga Ahora no me la voy a jugar Con la comida Vamos No, tampoco voy a llevar aquí A ver No nos volvamos locos Pero bueno Nada De hecho Esto sí Vale Laudanum Porque la última vez Me jodieron ¿Te acuerdas cuando quisimos ir a por el boss? Y no salieron un montón De los... Músicos eso Y... No veas tú que gracia Pero esto también no va a pasar ¿Verdad? 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 En la hora de la herida El ancho se sacó con fuerza preternatural Preguntando la obra y la crew A las profundidades Dejaron 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 Pero no sonido Escaped Dejaron 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 ¿Me lo puedes poner más lejos, por favor? Por favor, un poquito más lejos solamente, ¿vale? Lo que viene siendo su puta madre lejos A ver, vamos a ver, compañero ¿Le voy a dejar esto? Sí Esto tampoco me supone Curación Esto no debería hacer falta A ver, en algunos casos Pero no Te voy a dejar el aturdimiento, sí Y te voy a poner Vale, tú estás bien A ti hemos dicho que te voy a dejar así Y a ti así Es que en un solo turno podemos hacer mucho daño Con la infección de este y la señal del otro Sinceramente, pues empezamos bien con las palas ¿Un otro mariner? ¿Un otro mariner? ¿Por lo menos empezamos? Y no hay demasiado combate El camino es solo el primer test Ahora debe ser llevado a casa El camino es cerrado El camino es cerrado Empezamos bien ¡Por favor, por favor! ¿Se muere? No, se muere Buena Buena 32 de daño, eh Y no le tenía ni la Ni la de esto, ni la señal puesta Que le pongo una señal y ríete tú No Ah, me he equivocado Quería atacarle rápidamente, pero Tío, por favor, dejadme Hacer algo Da igual, era un rubí Una cresta y un Y un gorro que ya he cogido Ahora no va a haber No va a haber más patrulla, ¿no? No voy a usarlo O sea, no voy a usar una pala Porque me... Solo tengo dos, ¿vale? Y nos queda un largo camino Hablándote Me voy a quedar sin pala, seguro Es que me lo estoy viendo Ok Este es el tipo de combate En el que esto Es un must Aunque esto no le baje la protección Pero... Lo quiero reventar a este tío Lo voy a... Lo quiero reventar a este tío Lo empezamos bien Ahora sí, a ver Por favor Eso es lo que yo quería, coño Y esto ahora te tendría que hacer muchísimo 40% de crítico Está bien Pero el daño Es que tiene también mucha fuerza En este tío Con todo le estoy haciendo mucho daño A ver, vamos a... He intentado hacer las cosas así Estate quieto Estate quieto Estate quieto Le da al único que no lo ha dado antes, ¿vale? Ha estado bien Venga Mórete anda Es que lo estás deseando, en verdad ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Qué idiota soy! ¡Por Dios! No puedo matarlo ¡No! ¡Mira qué haces, animal! Sí, como es pronto Podemos permitirnos llevarnos Dos rondas No es posible que haya combate ahora Pues eso, vale ¿Alguien se ha pillado una enfermedad, verdad? No Vale No, gracias, pero no Tengo mejores cosas que hacer, vale Muy bien No mirad ni las probabilidades Pero teniendo en cuenta que la cosa es a la edad Un 30% más Y ya es la clase que más tiene A ver Venga, lo vamos a mirar ahora 70, 70, 140 Vale O sea, tú solo te voy a desarme una trampa mejor que el resto Que todos los demás Juntos casi Combate por la putaca Estamos allá al lado, hombre Mira, lo veis, ya no queda nada Joder Vamos a empezar Vale, este es impío solo Así que asumo que el boss Es también solo impío No, voy a ir a por los dos Lo puedo matar Un poco de suerte Pero si no, para el siguiente turno está muerto Seguro Esto es lo que me dais La muerte La muerte Unforeseen Unforgivin Bien Más de la mierda, compañero Muerto también Buena Vamos a intentar ahora Eso está muy feo, eh Eso está muy, muy feo, eh Claro, no le puedo usar No le puedo usar el lanzamiento de Dal en primera posición Pues reviéntalo Haz lo que pueda No es tú fuerte precisamente este señor ¿Y te puedes curar, Tenshi? Mejor que mejor Mejor Tú, pues, yo qué sé 6, 12 No Esperaba un poco más de comida Pero bueno Por favor, no más Quiero decir, no más palas O sea, no más murallas Parece que me han hecho caso por una vez Al final me va a sobrar comida y lo sabéis Pero bueno, no me he llevado muchísima más que la anterior Mi amigo A ver Podría ser lo he hecho a él ahora que lo pienso Pero también le puedo hacer esto, verdad No es mucho, eh, en verdad Está bien Uf Y le baja La evasión y la velocidad Esto sí que te ha bajado la evasión y la velocidad Vale Eh Nierda Ah, claro, porque está en sigilo, digo ¿Por qué no puedo si está...? Preciso Preciso Y poder Solo que no me gusta Au Pupa Eh 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 Tú 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 No quiero matarte, tío Que te vas a morir en el próximo turno, sí o sí Como la luz se obtiene, los espíritus están levantados y el propósito se ha hecho claro O ¿Qué malicia más tonta me acaban de dar? ¿Qué malicia más tonta me acaban de dar? Qué malicia más tonta me acaban de dar es una raridad en el espíritu de la batalla ¿alguien tenía que curar? la sangre le no sobra por cierto, no estoy encontrando huevos y me gustaría encontrar alguno sinceramente vale, no hay pala, perfecto meditador irreprimible que era no lo sé excursión al acampar bateador me, me había vale por si acaso hay otro combate aquí, tío no me gusta nada eso estamos mal de vida, tío, porque está todo el mundo un poquito tocado y eso no me gusta nada, nada, pero nada vale, compañero vale bien estate quieto que te vas a soltar venga es una barra y te muere a ver es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que o no es que no se me ha ido el dedo eso no eso no tengo que curar un momentito, por favor gracias eso está mejor eso no está mejor bueno, voy a hacer algo que no suelo hacer que es acampar ahora mejor hay un combate de aquí al pozo un momento de respeto una oportunidad de cobrar a uno mismo contra los horarios ok vale son héroes esto no me tengo cero estrés quizás sea buena idea vale lo podemos hacer sigo pensando que esta va a ser la que más daño haga perfecto perfecto muy bien ahora podemos no 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 me hace falta aumenta esfuerzo bien aprovechado bien aprovechado muy bien nos llevamos o sea tiramos las antorchas que no creo que nos hagan falta de aquí bueno soy idiota porque ahora se me va a apagar la luz bastante se me va a apagar la luz bastante y vamos a tener que luchar contra el boss medio oscura ooooh mierda mmm impresion muy bien eso también 5 va muy bien muy bien es que molesto aaaah el cruzado tío mmm tú vas a morir antes o después va bien por esto me gusta hacer los combates en el pasillo anterior al boss para que no pase esas cosas que ahora me veo eeeh con una con poca vida si que puedo usar comida y demás esto me viene muy bien sinceramente eeeh eeeh ya puedo tirar cosas creo que no me hace falta nada de lo que llevo eh eeeh eeeh esto no la pala menos hay que darle a esto por si me hacen alguna merma creo que no hacen de esto y esto pues puede venir bien yo que se eeeh eeeh vamos a poner una para ti 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 yo creo que pongo esto adelante eeeh eeeh vamos a empezar eeeh 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 vamos a empezar eeeh vamos a empezar a hacerle más vamos a empezar a hacerle más no tiene protección no? no tiene protección y tiene muy bajadez no tiene protección y tiene muy bajadez Este es el que... No, vale, no es El de todos a cubiertas, ¿no? Es lo que es Esto El perro en que Mandarla para adelante, coño Vale, esto lo voy a ver Lo voy a reventar Mucho Ataca a este y el otro que ataque si puede al otro Me va a salir hasta bien esto, ¿eh? ¿Quién lo hubiera pensado? Ahora tengo que volverle a hacer... No le está sirviendo nada No, no es Eldritch este Dios, 19-36 Vale Necesito ponerle la marca otra vez Sí, sí Y a este lo podría transformar perfectamente Que... Que no me va a suponer un problema Vaya, hombre Hablando de Dicho, ve a por esa Por el debilucho de la capa Y ha dicho, me cal Ah, mierda Vamos a hacer así Lo loco ya, ¿eh? ¿Veis como hemorragia? Hemorragia, ¿no? Vale, ah... Venga, ya, hombre Se lo ha quitado el... Ojo, ¿eh? Ojo, ojo Cuidado Venga, ya, tío ¿Cómo le he quitado tan poco? Pues tiene protección Mientras el otro está Hay que quitarse al otro en medio Por favor Venga, ya, tío Inmovilizado Buah Menos mal Me he pasado mal Por un momento, ¿eh? Gracias No es lo peor No es lo peor Déjamelo Oh, mierda Hasta luego No Me acabo de joder mucho Tío, por favor No es el momento Ay, Dios Por darle rápido, tío A los botones No me puedo volver a transformar Un micro combate La he liado un montón Me he liado un montón Tío Por darle un misclick De mierda Tío, empieza a curar gente De pena de verdad Por favor, ¿eh? Gracias Lo necesitaba Créeme Ok Ahí está Lo necesitaba Lo necesitaba No 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 Ah, fío Um Qué hago No Uff Gracias Esto sí, vale A este sí, dale, me da igual Bueno, a ver, no me da igual porque te curas también Pero no, tío Pero este puede responder rápido Pero un poco injusto porque por poco que le toque Se cura ya siempre 16, 24 mínimo, ¿sabes? Me parece un poco injusto, pero bueno Eh, no Uff, menos malo Lo estaba haciendo bien Otro crítico Podría hacerlo otro, en verdad Para... Para meterle Aflicción Bueno Se ha regalado el combatido, ¿eh? Al final Bueno, pero cállate Cállate la puta boca, por favor Bueno, quiero quitarle en medio antes de que me pegue Porque no Ay, qué pesado eres Ah, muy bien Eh, tú puedes hacer algo desde atrás Va No me da igual Tengo que mover al otro pa'lante O sea, pa' atrás Prefiero hacer así Prefiero esto, la verdad Y tú Voy a ir a por todas Le queda nada Se lo debería de cargar este No Eh, David ¿Verdad, David? ¿Verdad? Si no se pone a... No, no se va a morir Este ataque sigue sin saber lo que hace El de motín De verdad En teoría, a ver Motín es un debufo Eh, ha ido justito, eh Ha ido muy Justito, tío Very Justito No hay nada aquí, ¿no? No está lo que haya quedado aquí, pero no Se podría imaginar que no Muy bien Tenemos la campana de los muertos Que es una mierda, eh Perfecto La campana de la tricuración Espíritus vampíricos Perfecto A ver Colombieres Madre mía, me he enamorado de ese nombre Pero un pusilánime Un arriesgado pusilánime, ¿vale? O sea, que es un tío bastante mierda, en verdad Eh Tengo algo que no me interese Ha sido alguno en plan a los random que haya pillado Tengo a este, creo Este no lo puedo echar Por aquí Canoville Me llevará a Colombieres Que suena de puta madre Nivel cero Perfecto Genial Gracias Ha subido el nivel What? No, coño, que solo se me va a pasar Tengo grandes ofertas de alvalorios De nivel 5 Muy bien Tengo que dejar de rezar Muy bien, talos Bien por ti A ver Guau, que pedazo de alvalorios de nivel 5, eh Uh Ok Muy bien Perfecto La taberna de mis ancestros Vale Tú, David Te has ganado Como recompensa Y el resto Ni siquiera os voy a llevar a desestresar Bueno, pues Tenemos dos opciones O hacemos misiones random Podemos ir a buscar al A la cosa de las estrellas Si queréis Por ejemplo Yo que sé Misiones de estas Que nos den cosillas, ¿no? Vale Cuidadores de enfermo O incluso para conseguir más Este espejo, ¿no? Podríamos hacer esto Y arriesgarnos a morir Claro Pero es que no nos queda otra Si queremos conseguir invitaciones Tenemos que Tienen que avanzar las semanas No hay más ¿Vale? Y prefiero hacer misiones así Eh Venga Mechero Ahora sí, ¿vale? No tomas por el culo Anda Venga Tú ponte a avanzar Contanos A ver qué pasa Eh Creo que sí Que es lo mejor, ¿eh? Porque Aunque hiciéramos De nuevo Aunque hiciéramos misiones De De la alquería No No sirve de nada Porque la alquería No Un poquito queda, ¿eh? ¿Qué coño? Mira, espérate Que digo Que en la alquería No pasan ¿Cuántas necesito? No, espera ¿Qué necesito? Crestas, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuántas necesito? Veintitantas eran, ¿no? No debería hacer esto En verdad Porque Es un desperdicio Pero es que me apetece Mejor a la abadía La abadía de mis ancestros Que se dice A man in a robe Claiming communion With the divine ¿Qué mis ancestros? Madness ¿Qué más hay por aquí? Esto ¿Y aquí qué tenemos? Nada que me interese Pues eso ¿Saben lo que quiero decir, no? Así que seguramente Hagamos una De estas dos misiones Que además nos da Lo de convención de cuidadores Que nos permite Cerrar rasgos Y Y quitar rasgos negativos Gratuito Cosa que siempre viene bien Y ya está Es una medicina Me parece bien Aunque no me gusta la idea Pero bueno También Tampoco me importaría conseguir esto Además hace mucho Que nos vamos a las ruinas Pero claro Pa' que Aunque no me apetece Hacer una misión larga No con esta gente También podríamos hacer Una de las misiones De la mazmorra oscura Ojo Además esto Nos interesa para más adelante Quizás lo hagamos Aunque me da Mucho miedo Literal El empezar La mazmorra oscura No lo sé Lo veremos En el próximo vídeo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo